... Estamos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Molina de Segura... ...donde en breves instantes se va a realizar la presentación... ...de la tercera jornada regional de enfermedades raras... ...que se realizará en Molina de Segura el próximo 25 de febrero... ...con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras... ...que es el 28 de febrero... ...y que donde se nos ha anunciado que va a haber una sorpresa... ...y una gran noticia que se va a anunciar en primicia... ...no os lo perdáis porque esto empieza. Bueno hemos conseguido que el tercer congreso regional de enfermedades raras... ...se celebre en nuestro municipio, se celebre en Molina de Segura... ...es un encuentro importante para la investigación de las enfermedades raras... ...para visibilizar las enfermedades raras y creemos que bueno... ...el escenario tenía que ser en Molina de Segura... ...y que ese encuentro de científicos, de profesionales y también de familias... ...que necesitan esos puntos de encuentro tenía que ser aquí. ¿Es el día 25 de febrero? Es el día 25 de febrero, sábado... ...bueno están invitados todos los ciudadanos que quieran sumarse... ...hay un plazo de inscripciones... ...y yo les invito a conocer y a reconocer las enfermedades raras... ...creo que hay que poner en valor su existencia... ...creo que tenemos que conocer todos, bueno pues esas enfermedades raras... ...que aunque sean raras y de baja prevalencia son muchos los casos... ...que existen en la región, que existen en España y que existen en el mundo... ...y lo que requiere es esa apuesta institucional... ...esa apuesta por parte de las instituciones... ...tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel estatal... ...para seguir investigando porque la investigación mejora finalmente la calidad de vida... ...y además también sirve para salvar vidas... ...creo que es muy importante ese congreso... ...va a ser un congreso muy bien coordinado... ...con la colaboración de distintas instituciones... ...y bueno, podremos conocerlo en breve. Bueno, Molina de Segura, el Ayuntamiento de Molina de Segura... ...aunque es un premio merecido y un premio para todos los ciudadanos... ...para todas las asociaciones y por supuesto para todo el equipo técnico... ...que hace posible que Molina sea una ciudad de acogida... ...y una ciudad que apuesta por las enfermedades raras... ...recibimos ese premio autonómico de FEDER... ...un premio que concede Su Majestad a la Reina... ...que es la Presidenta de FEDER Nacional... ...y bueno, nos sentimos muy orgullosos por haber llegado hasta aquí... ...por haber recibido ese premio... ...un premio que yo creo que es de todos... ...y un premio que es merecido por el largo trabajo... ...y por la intensidad que le hemos puesto a esa lucha... ...junto a las personas que sufren enfermedades raras y sus familias... ...estoy muy contenta, muy satisfecha... ...muy orgullosa de poder recibir ese premio... ...bueno, que se haya anunciado hoy, la sorpresa ha sido grande... ...y el orgullo es muy grande y además pensamos compartirlo... ...con todos los que lo han hecho posible. Bueno, Molina de Segura tiene que estar en el centro de muchísimas cosas... ...en el centro de la lucha por la investigación... ...y qué mejor que recibir un premio en este sentido... ...que recibir un premio por luchar junto a las familias... ...de las personas y a los científicos... ...y a todo el que se quiere poner al lado de ese avance... ...por mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alguna enfermedad rara... ...sentimos muchísimo orgullo y queremos que Molina sea referente... ...en muchísimas cosas, que sea referente en salud... ...que sea referente en deporte, que sea referente en generar hábitos de vida saludable... ...y por supuesto también que sea referente en el apoyo a las enfermedades raras... ...y este es un motivo y este es un momento de muchísimo orgullo. Bueno, pues como bien ha comentado la alcaldesa y por supuesto que son las... ...agradecer por supuesto porque es un proyecto que se consolida... ...agradecemos siempre al anterior gobierno que apostó firmemente por poner... ...darle visibilidad a las enfermedades raras... ...y nosotros hemos querido continuar con esta idea porque nos parece fundamental... ...y tenemos también, como hemos dicho, un gran tejido asociativo... ...Molina es un municipio muy sensible con las enfermedades raras... ...tenemos muchísimas asociaciones y familias que trabajan todos los días... ...con este tipo de enfermedades y el municipio pues nada más que se hace eco... ...de esto y lo pone en visibilidad y le da reconocimiento. Bueno, nosotros como ayudamos a las asociaciones tenemos subvenciones directas... ...a estas asociaciones y también con FEDER tenemos un convenio de colaboración... ...anualmente renovamos este convenio por el que realizamos este tipo de jornadas... ...eventos, charlas informativas, ponencias para, pues como hemos dicho... ...para darle visibilidad primero y para dar apoyo a estas familias y a estas asociaciones... ...para que continúen con su trabajo diario. Bueno, ya es una tradición para nosotros colaborar con las jornadas de enfermedades raras... ...en Molina Segura, esta es la tercera jornada que se celebra en la región... ...y se hace en Molina porque el municipio también es un referente en temas de salud... ...y nuestra colaboración consiste en aportar nuestro conocimiento... ...desde la organización del evento a nivel técnico como a nivel científico. Por otra parte también estamos colaborando en la aportación de ponentes... ...y en la aportación de moderadores de mesa, es decir, personal científico... ...personal asistencial que conoce todo el mundo de las enfermedades raras... ...y que colabora en estas jornadas. Bueno, sí, sobre todo porque hemos creado recientemente el servicio de neurorehabilitación... ...con la doctora María Jesús Gómez que es una experta en este tipo de enfermedades... ...y que creo que va a apoyar mucho a mejorar y mejorará la salud de estos pacientes... ...y gracias a este nuevo servicio. Bien, muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este salón de plenos. Vamos a dar comienzo al acto de presentación de la tercera jornada regional de enfermedades raras... ...que se celebrará en nuestro municipio el 25 de febrero de 2017. Para ello me acompañan en la mesa Esther Sánchez Rodríguez... ...que es concejala de Salud Pública de Molina de Segura... ...don Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER... ...David Sánchez González, delegado de FEDER en Murcia y presidente de RETIMUR... ...y don Pedro Hernández Jiménez, que es director gerente del Hospital de Molina. En primer lugar, le cedo la palabra a Juan Carrión. Bien, buenos días. Agradecer a los medios de comunicación... ...y a todas las personas que nos acompañáis en la presentación de esta tercera jornada regional... ...de enfermedades raras que va a acoger el municipio de Molina de Segura... ...el próximo 25 de febrero. Para la Federación Española de Enfermedades Raras y de manera especial... ...para la delegación de FEDER en Murcia, es una satisfacción enorme el tener la oportunidad... ...de consolidar un evento de formación de esta magnitud, que se consolida como un referente... ...en el ámbito de las formaciones de enfermedades raras en nuestra región... ...y también se consolida a nivel nacional. Quiero expresar en nombre de la Federación el agradecimiento a la institución... ...al Ayuntamiento de Molina de Segura, a su máximo responsable, en este caso nuestra alcaldesa... ...y las concejalías de bienestar social y de salud pública, que de forma colaborativa... ...también han participado para que este programa que hoy presentamos vaya a responder a esas necesidades... ...de formación en el ámbito de las enfermedades raras que desde la Federación creemos necesario impulsar... ...porque hablar de formación es hablar de trasladar ámbitos que van a permitir mejorar el conocimiento... ...en profesionales de los diferentes ámbitos para ese abordaje integral y multidisciplinar... ...que requieren las enfermedades raras. Quiero también expresar el agradecimiento institucional al Hospital de Molina de Segura... ...un hospital referente con las enfermedades raras, un hospital presidido en este caso... ...y dirigido por Pedro Hernández y por todo el equipo profesional, que siempre han mostrado su sensibilidad... ...hacia las personas y familias que convivimos con una enfermedad rara en la región de Murcia... ...y en particular a todas y cada una de las asociaciones de enfermedades raras que conforman la delegación de FEDER en Murcia. Y en este caso sí que quiero subrayar nuestro agradecimiento especial a las asociaciones de Molina de Segura... ...en este caso la asociación Dismo, la asociación Abaselo, Retimur, que hoy nos acompañan aquí... ...de igual forma a la asociación Molinense y a la asociación de Lupo. Ellas realizan un trabajo extraordinario en este municipio, trabajo que ha hecho que este municipio sea un referente... ...en la vida asociativa en enfermedades raras. Un tejido social rico en enfermedades raras ayuda también al tejido profesional... ...a consolidar a este municipio como esa referencia en el apoyo a las personas y familias que conviven con una enfermedad rara. Por lo tanto, este es el mensaje que quiero trasladar en nombre de la Federación Española de Enfermedades Raras. En definitiva, un agradecimiento extensible a todas las personas que han hecho posible la organización de esta tercera jornada regional. Y sí que quiero tener también una dedicación especial para las personas que han sido el corazón técnico... ...de esta jornada en el ayuntamiento. Pues a Lázaro y a todo su equipo profesional que, una vez más, muestran esa gran sensibilidad... ...el estar siempre al lado de las personas que trabajamos por mejorar la calidad de vida de personas y familias con enfermedades raras. Y esa especial sensibilidad y esa gran profesionalidad es lo que ilusiona y anima, en este caso, al tejido asociativo... ...y de manera especial a la delegación de FEDER en Murcia, pues para consolidar estas jornadas como un referente. Así que, gracias a todos por hacer posible que esta jornada se consolide en este extraordinario municipio de Molina de Segura. Muchísimas gracias, Juan. Y tiene la palabra David Sánchez, delegado de FEDER en Murcia y presidente de RETIMUR. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la alcaldesa y a todos los miembros de la mesa. Desde la delegación de FEDER queremos dar las gracias al municipio, dar las gracias al hospital de Molina por su apoyo. Y, bueno, abundando en las palabras que Juan ha dicho, es decir, es muy fácil, desde la delegación de FEDER queremos dar las gracias a Lázaro y todo su equipo... ...porque es muy fácil trabajar y organizar un evento de este tipo cuando tienes todas las facilidades, toda la predisposición y todo el apoyo. Entonces, agradecer a toda la corporación de Molina, que es una ciudad que siempre nos ayuda y nos apoya en todos nuestros eventos. Para la delegación de FEDER, la consolidación de estas terceras jornadas en esta ciudad, bueno, como ha dicho Juan antes, tan rica en el tejido asociativo en enfermedades raras, con las diferentes entidades que tenemos en esta ciudad, actividad y, bueno, pues supone a diferentes ámbitos una alegría, una satisfacción, porque nos da la oportunidad, en primer lugar, de trasladar a la sociedad en general, bueno, pues, qué son las enfermedades raras, qué conllevan y nos da también la oportunidad de transmitir, pues, eso, cómo son, ¿no?, las enfermedades raras, nos ayuda también a sensibilidad, a sensibilizar esa sociedad, nos ayuda a que nos conozcan, es importante también para las familias que pueden, de primera mano, tener información. Este año tenemos un programa, bueno, pues, muy compacto, las jornadas tendrán lugar el día 25 de febrero, en la mañana de ese sábado, y con un programa que, bueno, abarca muchos y muy diferentes ámbitos, ¿no?, de lo que pueda ser la investigación, de lo que pueda ser también la valoración de la discapacidad, los servicios sociales que pueden tener a su disposición personas con enfermedades raras, el tejido asociativo tendrá también voz y podrá, bueno, pues, un poco mostrar lo que se lleva a cabo en la región de Murcia en este ámbito, y, bueno, y también tendremos, bueno, con el deporte adaptado de aquí de Molina, es decir, muchos y muy diferentes campos para que, bueno, el interés sea el máximo posible. Y desde aquí hacer una llamada a que, bueno, pues, a que el mayor número de personas posible pueda acudir y estar con nosotros ese día y conocer más de cerca la realidad de las enfermedades raras. Yo, para terminar, sí quería, bueno, pues, darles una noticia que para la familia FEDER, para la delegación de FEDER en Murcia, y en general para, y me consta, para la presidencia de FEDER también es una satisfacción, que es, bueno, pues, comunicarles oficialmente que el municipio de Molina de Segura va a ser galardonado con el premio autonómico que entrega FEDER en el acto central que se celebra en Madrid el Día Mundial de las Enfermedades Raras y que preside Su Majestad la Reina. Por lo tanto, bueno, pues, será para nosotros un placer y un orgullo contar con la presencia de, bueno, pues, de su máxima representante, de la alcaldesa, para recoger de manos de Su Majestad la Reina este premio, ¿no? Por lo tanto, pues, satisfacciones múltiples y, bueno, y desear que la jornada, que esta tercera edición se desarrolle, pues, con la mayor normalidad, con un ambiente agradable y que cuanta más gente mejor se pueda acercar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y tiene la palabra Esther Sánchez, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Molina de Segura. Muchas gracias, Esther. Pues, la verdad que después de la noticia que acaban de dar, creo que toda palabra que diga será de muchísima menor relevancia. Pues, la verdad que es una gran noticia la que acaban de dar en esta mesa y, por supuesto, como me alegro muchísimo, me alegro por todas las personas que trabajan y han trabajado para que esto sea posible. Y, bueno, pues, por supuesto que entre las personas a las que siempre hay que dar el agradecimiento son a los técnicos que forman parte de nuestra concejalía, la Concejalía de Deportes y Salud, y en este caso también a la Concejalía de Bienestar Social, porque es la que ha hecho posible que estas terceras jornadas salgan adelante. Como bien ha dicho Juan al principio, nos consolidamos en este proyecto, en esta idea, que no he hecho más que demostrar justamente que vamos por el buen camino y gracias a eso vamos a recibir este premio. Y la verdad que me alegro muchísimo. Fundamentalmente decir que Molina es un municipio muy sensible con las enfermedades raras. De hecho, hay una de las mesas, por supuesto, en las que se va a hablar del deporte adaptado, que es una de las iniciativas que tiene el Ayuntamiento de Molina, que es fundamental y creo que por eso también destacamos en nuestro municipio. Y, por supuesto, quisiera agradecer al Hospital de Molina, a Pedro, fundamentalmente, que es el representante, pero a todo el equipo, muchos de ellos están esta mañana aquí, porque gracias a la responsabilidad social corporativa, y lo dije el otro día en el acto, pues gracias a esta idea que se mantiene desde el hospital, permite que el Ayuntamiento y nuestra Concejalía de Deportes y Salud lleve adelante proyectos como este, en el que el municipio y con el apoyo de vosotros podemos seguir adelante en lo que es la promoción de la salud, hábitos de vida saludables y poner en boca de todo el mundo la enfermedad, por supuesto, las enfermedades raras en este caso o hábitos de vida saludables o la mejora de nuestra salud. Y, bueno, también para finalizar, quisiera decir con esto, pues obviamente que este evento lo que nos permite es que el municipio de Molina salga y salga muchísimo más relevante a nivel regional, y, bueno, con la recogida del premio, que bien se ha comentado, ya no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, el municipio de Molina va a estar en boca de todos y por algo muy, muy bueno. Así que gracias a todos por vuestro trabajo, para hacer posible que se realicen este tipo de actos tan importantes, y, bueno, ya cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Y el director gerente del Hospital de Molina, Pedro Hernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias, Esther. Gracias también al resto de componentes de la mesa por contar con el Hospital de Molina para este tipo de actividades. El Hospital de Molina es un hospital que tiene como misión mejorar la salud de los habitantes de Molina de Segura, y no solo de los habitantes de Molina de Segura, sino de todos aquellos pacientes que podamos atender de la región de Murcia. Para nosotros, creemos que es una prioridad poder ayudar en el tema de las enfermedades raras. Una palabra que no me termina de gustar, que me gusta más, tal vez, decir enfermedades poco frecuentes. Pero, a pesar de que son enfermedades poco frecuentes, lo que sí es muy frecuente y lo que es de verdad dramático es la situación de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Porque sí que es muy frecuente la sintomatología que producen, sí que es muy frecuente la patología que tienen. Nosotros, como hospital, con un presupuesto pequeño, muy pequeño, no somos un hospital grande, como todos sabéis, podemos ayudar en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, y esta medida es esta. Intentar divulgar para que se haga presente en nuestra sociedad que a este tipo de personas tenemos que darles soluciones. Soluciones que pasan fundamentalmente por la investigación, fundamentalmente por la rehabilitación, fundamentalmente por la asistencia sanitaria, y creo que la mejor manera de hacerlo es como lo estamos haciendo en Molina de Segura. Colaborando con FEDER y, bueno, también, para terminar, agradecer, perdón, felicitar al ayuntamiento precisamente por este premio que se le ha concedido. Nada más, insisto en que nuestra labor para mejorar la salud de las personas está en estar presente en este tipo de actos y de jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por estar siempre. Gracias al Hospital de Molina por participar en todo lo que hacemos desde las distintas concejalías. Eso es un elemento muy importante para nosotros. Y quiero agradecer, de verdad, este premio en nombre de toda la corporación municipal. Quiero expresar mi gratitud. Es una noticia buenísima, una gran sorpresa que trasladaré a todos los miembros de la corporación. Pero quiero decir que este premio es para todos los molinenses, para todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura. Porque si Molina no fuese tan activa, si Molina, estoy viendo a Salvador, aquí, si Molina no fuese una ciudad que se organiza, que se organiza para reivindicar lo que es justo, lo que le pertenece, lo que es suyo, pues no conseguiríamos tener, bueno, todo este entramado de asociaciones que finalmente hacen que el ayuntamiento tenga que estar siempre detrás y siempre presente en todo aquello que se hace. Así que el premio es para todos los molinenses y también para todo ese equipo técnico que hay siempre detrás de los políticos y de las políticas y que son los que realmente hacen posible este tipo de eventos y este tipo de esfuerzos y hacen que estemos siempre al lado de los ciudadanos. Creo que sin ese esfuerzo y sin un equipo motivado y sin un equipo apasionado, como es el que tengo la suerte de tener en esta concejalía y en la Concejalía de Bienestar Social y en otras muchas, sin eso esto no sería posible. Así que de verdad este premio es compartido. Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias David, muchísimas gracias Pedro por hacer que Molina sea una ciudad tan activa y tan implicada con todo lo que desarrolla. Y quiero agradecer a Juan, presidente de FEDER, su confianza, la confianza que siempre ha depositado en el Ayuntamiento de Molina de Segura y la que deposita hoy para celebrar esta jornada regional y que este año cumple su tercera edición. Quiero agradecer también y en nombre de toda la corporación, porque este equipo de gobierno está implicándose mucho, pero el anterior también lo hacía y es importante que lo reconozcamos. Quiero agradecer al Hospital de Molina su colaboración permanente en este tipo de eventos. Gracias Pedro, gracias director. Y mi felicitación también quiero hacerle extensiva, por supuesto, al comité organizador y al comité científico, que está presidido por la doctora Rosario Domingo Jiménez, que es la jefa de sección de neuropediatría del Hospital Virgen de la Risaca. Gracias también por esa gran colaboración. Y gracias y enhorabuena por vuestro trabajo al equipo de la Concejalía de Sanidad, de Deporte y Salud. Gracias también a ese gran equipo que hay en la Concejalía de Bienestar Social. Gracias al Servicio Murciano de Salud y a nuestra querida Fundación de Estudios Médicos, la FEM, que siempre está presente en todas las citas científicas que se realizan en este municipio. El pasado mes de octubre, Molina de Segura acogía ya el segundo Congreso Nacional de X Frágil, en el que estuvimos, yo creo que a la altura y que salió muy bien y que la organización fue adecuada. Y supuso una importante inflexión, yo creo que en cuanto a la visibilidad y la investigación, y en definitiva en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por este síndrome. Queremos seguir siendo un ayuntamiento colaborador, un ayuntamiento propiciador y un ayuntamiento cómplice de este tipo de jornadas, que sirvan para la reflexión, también para la puesta en valor o para la visibilidad, para el avance en la investigación, que es lo que más nos importa y lo que más nos preocupa, y también para ese encuentro, ese punto de encuentro tan necesario para las familias que necesitan reconocerse y necesitan estar juntas muchas veces para seguir avanzando y sentirse más fuertes. Y también para la puesta en común de una realidad a la que no debemos permanecer ajenos. Es bien cierto que los números abruman entre 6.000 y 8.000 tipos de enfermedades raras o de baja prevalencia. 30 millones de pacientes, solo en Europa, 75% de ellos son niños, sin tratamientos efectivos en la mayoría de las patologías, y 100.000 personas afectadas en la región de Murcia. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de invertir y de apostar por la investigación, porque es una cuestión de salvar vidas. Hay que poner recursos encima de la mesa y para eso deben estar las instituciones. Hay que tener un compromiso real y hay que disponer de servicios de calidad para estos pacientes. Y debemos pasar de la conciencia, que creo que ya la compartimos todos, a la acción real y a la implicación real de una manera mucho más contundente. Estas jornadas estoy segurísima que van a servir para esto, que vamos a poder seguir avanzando en todos los sentidos. Y por lo menos ese es nuestro ánimo, este es el ánimo de este equipo de gobierno, de esta corporación y ese es mi deseo personal. Quiero terminar agradeciendo a Ansed, a Retimur, a Lea, a Dismo, a Dejenes, a Soldados de Ainara, a Elip, a Ede. Gracias a FEDER por seguir trabajando, por seguir con tanta fuerza y con tanta ilusión. Y deciros, una vez más, que siempre nos vais a tener a vuestra entera disposición para todo aquello que necesitéis. Vais a tener a este ayuntamiento, a esta corporación siempre volcada y seguro, que a todos los ciudadanos de Molina de Segura. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, desde luego el premio surge o nace de una, lógicamente, la Comisión Ejecutiva de la Federación a nivel nacional tiene una serie de propuestas, y en este caso la de Molina de Segura surge de la delegación de FEDER en Murcia, y, lógicamente, creo que salta a la vista, pues, un poco la implicación que lleva desde hace años con las enfermedades raras el municipio de Molina de Segura. Con eventos como esta ya tercera jornada regional de enfermedades raras, todas ellas celebradas en el municipio de Molina, también con, bueno, pues, con eventos de organizaciones, de asociaciones, acogiendo a asociaciones para llevar a cabo sus actos en este municipio, dándole difusión, sensibilización, y mostrando siempre, pues, esa cercanía a las enfermedades raras, esa comprensión, ese apoyo, pues, es todo lo que ha motivado que, bueno, pues, que la comisión que tenía que determinar y que valorar y otorgar los premios, de entre otras propuestas que había en todo el Estado, pues, haya hecho que este premio recayera en el municipio de Molina de Segura, de lo cual, pues, bueno, desde la delegación de FEDER en Murcia estamos muy contentos porque el tejido asociativo que la federación tiene en esta localidad es muy amplio y, por lo tanto, pues, es un orgullo y una satisfacción el que el premio haya recaído en este municipio. Añadir, simplemente, que el municipio de Molina de Segura lleva una vida paralela con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, un Día Mundial que iniciamos en el 2008, un trabajo que se iniciaba en Molina de Segura dando visibilidad en el 2008, apoyando en el Pleno Municipal mociones que apoyaban todas y cada una de las reivindicaciones que a nivel de la Federación Española ya se trasladaban como necesidades que tenían las personas y familias que convivían con una enfermedad rara en todo el territorio nacional y, además de esa acción que ya se iniciaba en el 2008, acciones de visibilidad a través de organización de charlas específicamente de formación, ponentes, magistrales a través de la Fundación de Estudios Médicos que iniciaron ese camino y ese recorrido conjunto que han ido atesorando, junto con los últimos logros que nos ha trasladado de manera especial el delegado de FEDER en Murcia, pues hacen que Molina sea ese municipio referente y yo creo que en Murcia podemos situarlo, y lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, hay dos municipios referentes en el estar al lado de las personas y familias con enfermedades raras, lo es Molina de Segura, lo es el municipio de Totana, conjuntamente han sido los dos municipios que han liderado todas las propuestas de acción política que se han trabajado conjuntamente con el Servicio Murciano de Salud y con la Consejería de Sanidad. Hablar de registro de pacientes en enfermedades raras en el 2008 antes no era una realidad. Hoy en día nuestra región de Murcia tiene un sistema de información en enfermedades raras que lo ha consolidado a nivel nacional y es la comunidad de España con mayor porcentaje de identificación de casos de personas con enfermedades raras a día de hoy en proceso de identificación en todo el territorio nacional. Eso pone de manifiesto que hay una gran base de trabajo realizado y una base en donde las asociaciones y de manera general, en este caso la delegación de FEDER en Murcia, que aglutina todas y cada una de estas asociaciones, ha sido capaz de transmitir en una única voz, en un único mensaje, todas y cada una de esas necesidades, necesidades que han sido escuchadas de manera especial por el Ayuntamiento de Molina de Segura. La investigación es fundamental y cuáles serían, no las diez propuestas, pero sí las dos principales. Yo siempre digo que sin investigación no hay futuro ni esperanza para tres millones de personas que convivimos con estas enfermedades raras. La investigación es clave y desde en un año, en este año 2017, también trasladar que a nivel nacional y a nivel internacional el mensaje que se va a trasladar como central precisamente es la necesidad de investigación, porque la investigación es la respuesta que necesitan esas personas y esas familias que conviven con enfermedades raras. Son grandes las respuestas y los retos y será a través de esa ponencia magistral quien nos dé esas líneas magistrales de cómo enfocar la investigación en nuestro país. Pero hay dos mensajes que tenemos que tener muy claros. Es decir, es cierto y no hay que ponerse, y no seré yo quien se ponga esa venda en los ojos, en donde en nuestro país hemos reducido la inversión en líneas de investigación sanitaria y de manera especial afecta, en este caso, a las personas que conviven con una enfermedad rara. Por lo tanto, es necesario trasladar ese mensaje a todas las personas que tienen responsabilidad, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Es necesario tener el mensaje de que hablar de investigación sanitaria, hablar de investigación en enfermedades raras, estamos hablando de mejorar el futuro y la calidad de vida de personas y familias que conviven con estas enfermedades. Por lo tanto, yo creo que ese es el mensaje, el mensaje que desde la Federación vamos a trasladar, también con propuestas muy concretas que en los próximos días vamos a presentar también a nivel nacional, propuestas que vamos a trasladar a todas las Administraciones desde el ámbito local, también con intervenciones en las diferentes Cámaras Legislativas, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, sobre todo para poner de manifiesto esas necesidades y decirle a los responsables de las diferentes Administraciones que cada una de esas necesidades tiene que tener una respuesta y la investigación es la respuesta para mejorar el futuro de esas personas que conviven con estas enfermedades raras. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos.